Música Quieres vestir Darmani, alta costura, te monta una peli De yates y putas, sienten en Ferrari, piensas en la ruta Soy capo cañonero y como batistuta, escuela del príncipe de Bel Air Antes de escribir debes leer, hacer figuras retóricas en rimas pretóricas Mi deber, ey, que soy un vigía sirviendo de aguía El faro de Alejandría, faro que alumbra la poesía Haciendo una orgía, yaciendo con mi ideología Me enciendo tu mente vacía, me enciendo porque esto me vicia Me siento de maravilla, como Alicia, es una delicia Me siento en Sicilia, me siento en la mafia, me sigue la bofia y aquí nadie fía Sea tofía, toro y tovaquilla, yo con mi chanda al fila De día, un té con tila, de noche un tequila, de día agonía De noche el reproche, se destila Ayuda, esquila, tú vende los kilos y luego te rila Soy yo el que río, cocha mi primo, de aquí a dos años conciertos en río Valgo por lo que rimo, no por lo que pío Sabiendo el camino, olvide el destino Sabiendo quién somos, olvide que fuimos Cambiamos de nido y cambiamos de bando Ayer yo es Perci en Casino y somos de Niro en El Padrino El día de mañana somos Marlombrando El día de mañana somos Marlombrando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video